Plata, 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 plata Plata, plata, plata Plata, plata, plata Plata, plata, plata Plata, plata Claudia siempre quiere plata En el culo porradito la de rata A los papitos de con hervata Se lo come con limoneta gata Tengo el cumbión, tengo pa' la lectura Y me revan de miedo en la basura Somos talentos, porque lo vayan Somos más pobres, peleamos igual un arco En la tela, en la tela Haces peligro, siempre de estos vibras La casa de verdad, saca la huella Vamos compuyendo la roja en la chuela Deja que te entreten Graba con el tonto Dale con el rey de amor Los de siempre quieren plata Pum, pum, pum Plata, plata, plata Hey Plata, plata, plata Hey Plata, plata, plata Hey Plata, plata Pa, pa Como un chico Los platos no los tiran Es una tortura Como dijo la tira Yo con dinero Yo sin dinero Algo 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 Siempre lo que quiero Es una tortura Es una tortura Con el celular Tiene el nombre Deja que te entreten Algo Yo Toda es lo que te quiere Darle al flow Aunque nos perdemos ojo Aunque nos arranque los ojos Me entregar el rito Y hasta el culo que muevo Pero si mando algún mensaje de nuevo Oye Piñatota Piñatotota Prata Cumia Caligari Plata Plata Descantamos los tассuertes Levantamos los pañeros Perden con moya maridot Plata Aqua